Saludos, hoy les traigo la diferencia entre luces de halógeno y luces HID. Comencemos definiendo tanto las características positivas como las características negativas de cada una de las dos bombillas para que ustedes lleguen a su conclusión finalmente. HID Las luces HID es un sistema que trabaja en base a un gas de xenón. Ese gas está dentro de la bombilla y el mismo reacciona a la corriente y a la temperatura mediante un balast o balastro que se instala en el mismo sistema en la corriente del vehículo. Una vez ese balast coge los 12 voltios del vehículo, los multiplica miles de veces, le da esa corriente a la bombilla y depende del nivel de corriente y temperatura pues será el color que finalmente tendrá la HID para el alumbrado. Datos positivos de las HID. Las HID son mucho más eficientes en términos de alumbrado. Proveen una iluminación mucho más nítida, clara y de mayor alcance. Vienen también en variedad de colores. Datos negativos de las HID. Las HID tienden a tener mucho más dificultad a la hora de instalar. Recordemos que son más componentes, no es tan solo una bombilla, hay que colocar un balast. Ese balast hay que fijarlo en un lugar que tenga buena ventilación y no tenga mucho movimiento para que los componentes internos que multiplican la corriente sean más duraderos. También tienen un poco de situación cuando están estos vehículos que tienen Day Running Light, que tienen las luces prendidas todo el día. Las HID son muy sensibles a ese tipo de vehículos y tienden a ser bien inconstantes en la corriente y hay que ponerle otros aditamentos para evitar ese error en las luces. Halógeno. La luz de halógeno regular es la que por lo general traen la mayoría de los vehículos de toda la vida. Esta bombilla trabaja en base a filamentos. Los filamentos una vez tienen la corriente, ellos se convierten en un bulbo incandescente, que es el que va a dar la luz finalmente en el foco del vehículo. Datos positivos del halógeno. El halógeno es una bombilla sumamente económica, fácil de instalar y muy fácil también de conseguir en cualquier lugar. Los datos negativos de la misma es que ofrece muy poca iluminación y consume muchísima corriente, muchísimos watts y por ende también ofrece muy poca durabilidad. Su tiempo de vida no es muy prolongado. Para finalizar, usted sea el juez y usted desea cambiarle los halógenos que trae su vehículo de fábrica por un kit de luces H&D o prefiere dejarlo con los halógenos regulares. Yo en mi opinión, entre estas dos, yo me voy con las kits de luces H&D. Es muy superior, el look que le da el carro es uno mucho más elegante y mucha más seguridad a la hora de transitar en las carreteras que están muy oscuras. Muchas gracias por ver este video. Si les ha gustado lo que han visto, pasen por YouTube, suscríbanse, comenten, denle like y dale click a la campanita para que le lleguen notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Muchas gracias y saludos. Gracias. 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 Gracias.